De acontecimientos sorprendentes, desde la tierra de Cumbia, el exterminador, Astuto Mix, ha llegado el momento de iniciar con todo el sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 El famoso Juanjo de la Romero Para la china esa chapa de mota Suena bonito Dice saludos para mi mamá Verónica Y mi hermano Víctor Siempre escándalo vacancy Toda la banda de Tecama Bienvenidos hoy Suena bonito Esta noche nos sintoniza Tony Fuentes New Energy Póngale eso Dice Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Póngale eso Venga sabroso Todos los dinamiteros de Coraza Mix igual salsa Hidalgo Esta noche Erick Ortiz un saludo Ándale con sabor Dice un corrido de Junior Un suspiro para Escucharla Ándale como dice Esta noche nos sintoniza Giselle Rueda Todos los panchitos Los panchitos 13 El famoso Ivancito Dice así Todo el mundo Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Vamos a gozarlo Pon la mano arriba Un, dos, un, dos Un, dos Que suene, que suene Que suene Cumbia Abrazo El mero mero De Nicolás Romero Esta noche para Natalia Santiago Ya nos sintoniza Bienvenidos Ahí está para Azuli Y su pequeño Damián Vamos dice Sabor Todos los capetas Nicolás Romero Saludos Saludos Al famoso Mones A Santa María Toda la banda Que nos sintoniza Bienvenidos esta noche Toda la banda Del barrio Azteca Van llegando con nosotros Bienvenidos Sonido Angelus Sonido aferradito Mix Hoy apoyando al chingón A Suto Mix Muchas gracias Póngale favor Dice Esta noche para el famoso Verna Ya nos sintonizan Si señor Bienvenidos Bueno bonito Saludos especiales Para Fernanda Hoy nos acompaña Bienvenidos Bienvenidos El famoso Leo Todos los manchitos 13 Póngale sabor Dice si Sabroso Esta noche Póngale Sorte Vista de sonido Coraje latino Hasta Gilotepec Estado de México Madre con sabor Todos los nenes Los guilotepec Estado de México Ahí está para el Daniel Sino el Monster Ese famoso Sayayip Para el Willy Ese pescado El Burby Seaba en lo mar Toda la banda Que faltó Sí señor Ándale Esta noche Anaí Rueda ¡Hóndale salud! ¡Ja! El exterminio Saludos especiales Para el famoso Ratón el Junior Toda la banda De San Martín Chihuahua Pan 100% Dice Abrazos El exterminador ¡Ja! Dice Saludos a mi Asuto Mix Para el famoso Canelo Mix Ya está presente En la transmisión Sí señor El Meromero De Nicolás Romero Póngale sabor Sí señor Dice ¡Ahí va! Y Mix Ahí está para mi compita El famoso Gerard Mix De parte del famoso Canelo Esta noche Con nosotros Bienvenidos Póngale sabor ¡Ah! Sabroso Exterminador Todos dicen Que estoy loco No sé cuál es la razón Simplemente 100% A su Tomix De todo corazón Ese famoso Necker Vamos a decir Póngale sabor Un Dos Un Dos Un Dos ¡Alecumbia! ¡Huepa! 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 Ya llegaron todos los cachorros Mándanos a su Tomabrazo A su Toquejido José Acuña ¿Cómo dice? Toda la mano del barrio Azteca Esos Barbacanes 13 ¡Ándale! Sabroso El Meromero De Nicolás Romero Toda la organización Angelitos Guapos Forever Desde Atlacomulco Hoy contigo en esta noche A su Tomix Gracias Póngale sabor ¡Ajá! Esta noche para el famoso pollo Ya presente ¡Ahí va! Mi chamaco el Dexter Todos los panchitos 13 ¡Ándale! El sabor El Exterminador Luces blancas Luces blancas Luces de colores Ha llegado todos los panchitos 13 Para el famoso Leo Juanito Eres astuto ¿Cómo dice? Eres astuto Sabroso Toda la banda de Sonido Destructor Siempre apoyando al Meromero De Nicolás Romero ¡Ándale! Don Jorge Luis Dice así Sabroso Ya salen la pizza bailando Se improvisó la pizza Y tenemos pizza llena ¡Sí señor! ¡Vamos dice! ¡Sabor! Esta noche para el huepaco hasta el cielo ¡Ándale! Esto es de parte de toda la huepaco manía ¡Sí señor! ¡Ándale! ¡Saboroso! Esta noche pinche casca Ya presente Agoniza ya ¡Se va! Dice muchachos Vamos tocando un poco más callejito ¿no? ¡Se acaba la cumbia! El Meromero de Nicolás Romero El Exterminador ¡Ah! 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 Bueno pues jóvenes Claro que sí Vamos a continuar Y en esta bonita programación Súper especial Vamos a saludar Al famoso chaparrito La banda burra Y a su chaparrito junior En esta noche Claro que sí Mis amigos y amigas Que ya están presentes con nosotros En este programa Bueno pues hoy queremos saludar A mi canalito El famoso junior gómez Sus chicas veneno Claro que sí Y en esta bonita ocasión La banda La gente de Tahuacán City Que ya está presente con nosotros Para mis azuditas forever Azuditas Tepojaco Paranalle Vargas Que ya nos sintonizan En esta noche Para el famoso chucho De parte del canelo Amas y dámenos En esta super ocasión Bueno pues hoy queremos saludar Dicen amas y dámenos A los famosos Panchitos Locos De Zacateco La Xcala Que ya nos sintonizan En este programa Para los famosos Dementes Del famoso zorrillín Y su amorcito dulce Que cumple años Claro que sí La saludamos Le enviamos Un abrazo fuerte Hoy en esta bonita ocasión Especial Bueno pues amigos Vamos a continuar Desadelante con la música Con el ritmo Y el sabor de Gerardo Apolinar En esta ocasión Viene un tema A cargo de la música Ecuatoriana Nada más Y nada menos Para que usted lo baile Lo goce Lo disfrute Hoy en esta ocasión Venga con su amor El mero mero De Nicolás Romero Vamos a rifarnos Con esta cumbia sabrosa Esta cumbia Ecuatoriana Para bailar Como dice El mero mero De Nicolás Romero Póngale el ritmo Todos los dementes Del famoso zorrillín Famosito dulce Hoy que cumple años Siempre apoyando Las dos Mis muchas gracias Ándale Brian Sánchez Toda la gente Del barrio Seca Esta noche Mi canalito Tony Fuentes Sonido New Energy Toda la organización Diabólicos del sabor Ahí está Para el famoso Chaca Toda la banda De San Bartolito Morelos Vamos a irse Sabor Todos mis angelitos Son tristes Hasta chapita de mota No tenían que faltar Porque a la Suto Mis tenían que venir a apoyar Póngale con sabor Todos los caballeros Tres Carmonita la bella Venga que sabor Póngale el ritmo Póngale el ritmo Agradecer Si me dejaron Dice saludos a su Tomí La banda de DJ Yale La banda de DJ Estación Estado de México Un saludo Esta noche Para el famoso Babi Dick Todos los niños De Zaragoza Un saludo Póngale el sabor Póngale el sabor Póngale el sabor Dice saludos especial Para mis grandes amigas Azul Alpérez Jiménez Para Monse Castillo Siempre juntas con Azul Domingo del Terminador Venga bonito Venga sabroso Dice Azul Madrazo perro Para todo el barrio Azteca Esta noche Sabroso Esta noche Para Sonido Escorpión Hasta San Bartolo Morelos Y todos los artecnicos Un saludo Sabroso Como dice Esta noche Nos acompaña Rafita Sonido Lleva ya DJ Yayo Póngale el sabor Ahí está para mi brother Iván Iván Performance Para Juanito Radical Psycho DJ Para el padre Para el padre Manel Adol Para el club performance Toda la banda presente Bienvenidos Ya llegaron los famosos Mascos despreciados Toda la banda de Chapita De Mota El famoso Toñito Siempre como siempre Y para siempre Sí señor Unos corren Otros brincan Pero los famosos pañalosos Como se inca Ese famoso chui El famoso rola Póngale todo Póngale el sabor Póngale el sabor Ya llegó el internacional famoso CR CR El halcón La organización Carnalitos Guapos Forever Hoy contigo Asunto Mix Ándale Todo el barrio Azteca San Felipe Del Progreso Con nosotros hoy Bienvenidos Esta noche Para el famoso Cabeza de Asadón Yerar Mix El famoso Yayo El famoso Yayo ¿Cómo dice? Vamos a hacer Por favor Toda la gente de Toda la gente de Porto Porto Nepatla Sonido canito Venga que el sabor Abrazo Agoniza ya El famoso Casca Esta noche Continuamos Con ustedes Bienvenidos Hoy Seguimos El mero mero De Nicolás Romero El exterminador Bienvenidos Bueno pues jóvenes Claro que sí Vamos a continuar Seguimos adelante En esta noche Con los saludos Dice cumbiazos Para los manchitos 13 Caballeros 13 La banda que está Con nosotros Más también Que ya nos están Mirando nomás Y nada menos Aris Lora Para Rose García Claro que sí Que ya están presentes Dice Asunto Mix Saluda para A mi hija Isabela De parte de El Wynhard Bueno los dueños Se acompañan en esta noche Para los ecos 13 La gente de Catefe Que ya está presente Con nosotros En este programa Y así mismo saludamos Al amigo Alex En esta ocasión Es especial Creo que sí Y se llegaron Todos los cachorros Siempre con el asunto Muchas gracias La banda que se reporta Con nosotros En esta ocasión Y qué mejor A través de esta plataforma Del Skymer Live TV Claro que sí Bueno pues seguimos adelante Con la siguiente rolita La siguiente melodía Hoy en esta bonita ocasión Súper especial No más y nada menos Y viene uno de los temas Que se ha seleccionado Para este programa No más y nada menos Donde queremos Que todo el mundo Lo disfrute Lo goce Y lo baile Si se puede Allí en su casita A todos No más y nada menos En esta ocasión Los que vienen viajando Allí En el transporte público Les enviamos un cordial saludo A los que vienen En la combi Los que vienen En el camión En el microbus Claro que sí La banda que viene No más y nada menos Viendo la transmisión Con sus manos libres Viene acá Y no más checando El personal Las pasajeras Porque así Se la sabe los que También cuando viene Viajando en el transporte público No más le viene Viendo las piernas A las pasajeras ¿Verdad compadre? ¿Sí o no? No, si eres travieso Vámonos con la siguiente rolita La siguiente melodía Para ustedes Hoy en esta súper ocasión Así que Vámonos a bailar Venga bonito El mero mero De Nicolás Romero El exterminador Vamos a ponerle sabor Con esta rola sabrosa Señoras y señores Puro Colombia Colombia es su música Colombia es su sabor Dice Vamos a decir Saludos especiales Para la pequeña Azutita de Gerard Mix Y su preciosa Gigi Ándale Para el staff técnico Detemible sonido escorpión San Pantolito Morelos Un saludo esta noche Como dice Sabroso Dice Saludos Gerardito Desde Tlalpan Ciudad de México Jorge León Villalba Como dice Échale sabor Oye compadito Oye compadito Dicen en el hospital Nacimos En los bailes Del astuto Nos conocimos Hijos de New York Así nos pusimos A su compadrazo Que te escuche De chingadoso Astuto Ándale Sabroso El exterminador Todos los dementes El famoso Sorrillín Y su amorcito dulce Hoy en su cumpleaños Muchas felicidades Astuto Dice así Sabroso Esta noche Sonido parcero Sonido Yema ya Laser Super Charlie Escándalo Vacancy Hoy con nosotros Ándale Póngale sabor Toda la banda Toda la banda Toda la banda de Torcacitas Granjas Guadalupe Esta noche Para Leo Todos los panchitos Trece Ándale Vianense A un cedo Como dice Saludos especiales Para mis astutitos Esos panchitos De la trece Para Leo El famoso Juanito Eres azuto Si Venga bonito Póngale sabor Dice Un Dos Un Dos Un Dos Vale cumbia Que suena el sabor Ahora Gritan y gritan Un azuto mix Esta banda Que viene a seguir Esta famosa Julián Para Alan Elmón Para Edgar Elwaldo Para el Ryan Siempre presentes Todos los cateos El famoso Cante Toda la banda De Transicumbia Ya presente Ya nos vemos El once de diciembre En Transicumbia A la deja de mi barrio Como dice Cipollera Sabroso Toda la onda Vanz Carnaval Apostólica Venga con sabor Oye compayito Esta noche Giovanni Martínez Performance Animatronics Toda la banda De la colonia Seminario Coluquita la bella Si señor Abrazo Se va El mero mero De Nicolás Romero El exterminador Continuamos Seguimos esta noche Mis amigos Donde bueno Pues hoy estamos De verdad Contentos Felices Y bueno pues hoy En esta ocasión De verdad Que estamos Aquí con todas las ganas Y con toda la actitud De verlos Que todos ustedes Se la estén pasando Chévere En esta ocasión Compadre El frío en el cantón Se está sintiendo Con todo Vamos a tomarnos Un cafecito O una cubita Así como acá Como mi compadre Leobardito Castelán Como Saúl Que ya están echando Su Wisconsin Jamás y nada menos Para amortiguar El frío Y donde quedó El festejado Ahí está Radical DJ Radical Que hoy Se mochó Con las chelitas Órale Que buena onda Bueno pues hoy Se haya motivado Con esas chelitas Dice En el hospital Nacimos En los bailes Del Asuto Mix Nos conocimos Hijos de Mirca Si nos pusimos Mándanos Asuto Madrazo Que se escuche De chingadazo Hasta la colonia Los tubos Si señor Ahí le va Y se lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta Asuto Mix Era el chingón De ese planeta Claro que si Dice No hay por qué sufrir No hay por qué llorar Y sonido Coraje latino Acaba de reportar Con su padrino El Asuto Mix Muchas gracias A mis aicaos Sonido Coraje latino La gente de Gilotepec Bueno pues amigos Claro que si Vamos a Nada más y nada menos A seguir hacia adelante Con la siguiente rolita La siguiente melodía Y bueno pues viene Nada más y nada menos Uno de los temas Que hemos seleccionado Nada más y nada menos Para dedicarlo hasta el cielo Al amigo Miguel Martínez Sonido Samurai Donde el día de ayer Pues nada más y nada menos Celebraba Su 30 aniversario Sonideramente hablando Claro que si Vamos a hacerlo De esta manera especial Y así mismo Para saludar a toda la banda De los cateos La banda de Transicumbia Que hoy nos están acompañando En este programa Para Mis angelitos tristes Para el confi Para el famoso Gemo Para el wino Para el chuchis Nada más y nada menos Se le ha gustado La banda de Chapita de Mota Hoy en esta ocasión Bienvenidos Venga con sabor Como dice El mero mero de Nicolás Romero Venga con ritmo Venga que suene 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 Póngale sabor Póngale sabor Ahí va Abrazo Se llama La cumbia de los zapatitos Dice así Abrazo Póngale sabor Rafita y Emma Y ya El parcero Póngale ritmo Un Dos Un Dos Un Dos Todo mundo Ahora todo mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Toda la mamota Con la mano arriba Dice Abrazo No hay por qué sufrir No hay por qué llorar Sin sonido Coraje latino Se acaba de reportar Hoy son su madrino El azuto mic Azuto madrazo De bienvenida Sí señor Favor ¿Qué culpa tiene la hierba? El ser amapola ¿Qué culpa tiene? Lauda polinar De tener Esa voz Amberona Ahí están Mis aijadas Las más consentidas Azutita forever Hoy y siempre Con quién Dice Saludos especiales Para el famoso Furby Toda la banda De coraje latino Azuto mic Azat Octeyuco 2000 Sí señor Cumbia de los zapatitos Venga la cumbia sabrosa Cumbia de los zapatitos Dice así Ahora Venga y que suene el sabor Dice Venga y que suene el sabor Ahí la vas Poncia Siempre contigo Azuto mic Toda tu gente de Acambay Norte 45 La banda de los Slabers Toda la organización San Poncho Carnalitos Elías Mañana Acambay ¿Quién recontra un sello que distingue? Sí, señor Muchos dicen 2, 3, 1 Nosotros decimos 1, 2 y 3 Ahora van a de los buencitos 13 Ahí está para el pinche Juanito Ahora van a disco móvil y en bebé Bueno, bonito, ¿eh? Esta noche nos sintoniza sonido lunático Ese pinche chupado Abrazos Ahí llegó la noche Vargas Esta noche Sabor Toda la gente de Akanbay Jorge 45 Venga con sabor Esta noche los Slaver San Interfonso Akanbay Suena bonito Suena la cumbia Todos los payasitos Deparde de su esposa Porque lo quiere Lo quiere mucho Suena que sabor Toda la banda de sonidos Miflex Ya presentes, bienvenidos Sabor Mis señores a mi nieto desde Chicago y Linois Escuchando las lindas canciones Bueno, bonito Esta noche Maricela Zaninas Hasta Chicago y Linois Ya nos sintonizan, bienvenidos Toda la bandera del puerto de Macri Sí, señor Pongan los sabores esta noche Y si andamos con toda la actitud Hoy en la transmisión mandamos saludos de corazón A la perfección Esta noche en la mejor organización Todos los deseables sexestar El famoso Morris Esta noche con sonido Así Bueno, bonito ¡Pumia! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud desde San Bernabé! ¡Cupredas! ¡Ándale mi Tony Fuentes! Esta noche para el famoso Cruz ¡Ya presente! ¡Sorrico Bóculo con Firmó Vigeta! ¡Azuto Mix! ¡El chingón del planeta! ¡Pobre la zona! ¡Pobre los panchitos 13! El famoso pinche Leo Para el Juanito 3 ¡Cumbiazos nomás y nada menos! En esta bonita ocasión Para el famoso Veneno Mix Hoy apoyando a la Azuto Mix Claro que sí, de todo corazón ¡Vamos a continuar! ¡Seguimos con usted! Bueno pues jóvenes Claro que sí Bueno pues vamos a continuar Tenemos una melodía más Claro que sí Porque bueno pues hoy En este programa Viene la participación Nada más y nada menos De vacancia y discoteca Claro que sí Para que ustedes Se vayan preparando Así para que vayan preparando A su carnal Vayan preparando A sus carnales Allí en su casa Para echar un poquito De violencia ¿No? Así como hacen su esclama Que hacen su desmadre En los bailes Bueno pues échame una Compadre Ya que le hacemos Andamos tomando medicina Pero creo que es el mejor Medicamento El alcohol Mejor me lo tomo Que me lo unte ¿No? Ya Ahí está mi Saúl Ah sin bienito Sin bienito Compadre ¿Mande? Ah sí Para combatir el coronavirus Bueno pues jóvenes Vamos a continuar Desde adelante En esta noche Queremos saludar Dice para el amigo Oscar Valdés Mix Claro que sí Que ya nos está sintonizando Hoy con nosotros Claro que sí A toda la gente bonita Que hoy se reporta A la gente que hoy Está mandando Y escribiendo Sus saludos Muchas gracias Bueno pues jóvenes Viene a continuación Una melodía Y qué mejor un tema Un bonito asunto Recuerdo Que hoy vamos a dedicar Con gusto y cariño A toda la banda Que nos sintoniza hoy En esta bonita ocasión Así que váyanse preparando Porque después de esta rola Viene la presencia La participación De Vacancy Discoteca Así que Vámonos a bailar Esto se llama Sin razón Un astuto Un astuto Recuerdo para ustedes En este programa Súper especial Dice Sabroso Toda la banda Desde Santa Rosa California Ahí está para el famoso Anselmo Anselmo Ríos Para su sonido Silencioso Toda la banda Del estado de Hidalgo El ingeniero de audio Fabián Estrada Un saludo Dice Que me va a dar el alma Sí Callejo Sonido Silencioso La gente de Hidalgo Esta noche Sin razón Listo muchachos Me junto a mi lado Por favor No permitas que se acabe mi música Venga con favor Como dice Esta noche Mis brazos ya no se Hola gente De la comarca Grafitera Desde Temuellita La Bella Sí señor Como dice Ya no se Tomás Lo dijo Lo confirmó Bequeta A su dominio El chingón De toda la zona Un saludo Para todos mis dejados Esos banchitos 13 Para el pinche Leo El Juanito 3 Tres zumbiazos Sí señor Dice Dime que No es cierre La más Esta noche Marisela Salinas Un saludo Para Simón Vida Esta noche A unos cateos De Nicolás Romero A mi lado Sabroso Hermosa Cuando se Inmumbiano Siempre contigo Saludos especiales Para los famosos Cuapos Cinco de mayo Todos los caifanes Ya presentes Bienvenidos Esta noche Mi compadre Rodo Brino Con Calpan City André compadre Un saludo especial Como dice Saludos especiales Para el famoso Morro Donde quiera Que se encuentre Venga sabroso Hola familia La familia Melquiades De la soledad Acambay Este famoso Rolax Sabor Esta noche Para el solar Ya presente Todo el colectivo Asalto visual Sí señor Ya llego Ya llego mi gente De Acambay Norte 45 Siempre contigo Asuto Mix Ahí está Para Mejado El famoso Gabrielito Mix Y su amor Dianita Esta noche Sabor Todos los diablitos Y en Mayá Para el pequeño Ricky Esos carnalitos Y en Mayá Hoy presentes Ándale Sabor Ya llego la comarca Grafiteras Desde Temoyita Estado de México Ya no siento más Ahí está Para el piche Toro de Azcapó Dice Esta noche En los cateos Siempre con el Asuto Mix Sonido Galileo Ándale con sabor Ahí llegó la gente De Transfiguración Esa noche Ahí está Para Todos los famosos Cachorros 81 Para el zorro El marihua El famoso Bonnice A la vez No es un mito Es una realidad Nos los despreciamos Hasta la eternidad Ese famoso Toñito A su comadrazo De bienvenida Sí señor No siento más Tu falunidad Venga Que sabor El imperditor Esta noche Para el famoso Tortas El antojo Ya presente Toda la familia Sánchez Almazán Siempre contigo Asuto Mix Desde Pueblito A la Bella Ándale Sabroso Ya viene vacancia Y terminando Esta rola Como dice Ahí va Vengo A mi lado Hola gente De la camioneta Hola gente De Carmonita A la Bella Que se escuche Bien perros Todos los panchitos Panchitos Llegaron Todos los panchitos De la 13 Para Leo Juanito Que quiere una lluvia De asuto madrazo Ándale Sabor Dice El exterminador El exterminador Desde Quilote Desde Quilotepec Para DJ Quancho Esta noche El menú Dice el estilo La elegancia La organización Niños Vacancias Angelitos Vacancias Con Luz Con Luz Con Luzquita Con Luzquita La Bella Ahí está Para Cruz Dionisio La banda Que nos acompaña Con Luzquita Con Luzquita Saúl Mitz Y erradicar